Esta semana estuvo cargada de aniversarios. Conoceremos si la pasada temporada de lluvias benefició al lago de Quitseo. Le presentaremos una investigación sobre migración asistida de Ollamel. La Universidad Michoacana Los amigos que nos sintonizan en Radio Nicolaita por el 104.3 de FM, Telecable de Huétamo y por supuesto nuestros amigos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión que cada semana nos acompañan. Comenzamos aquí con la información en Los Nicolaitas. El rector en dos reuniones destacó que entre las muchas fortalezas que tiene la Casa de Hidalgo destaca la investigación y el deporte. En ambas felicitó a ganadores de premios estatales de investigación y campeonatos deportivos. Vayamos aquí con todos los detalles. El rector de la Universidad Michoacana, Raúl Cárdenas Navarro, aseguró que una de las grandes fortalezas de esta Casa de Estudios es la investigación. Por ello, extendió felicitación a las y los galardonados con el Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021, que otorga el gobierno del Estado a través del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación. En este sentido, refirió que uno de los indicadores para medir la calidad de una institución de educación superior es precisamente la investigación, sobre todo aquella que está vinculada con el entorno social y productivo, es decir, una investigación que se centre en la sociedad. Por lo que felicitó a los galardonados del XVI Congreso Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y del X Encuentro de Jóvenes Investigadores del Estado de Michoacán, por enaltecer el nombre de la Universidad Michoacana. Las ganadoras del Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación en la categoría Premio Estatal de Tecnología fueron la profesora investigadora de la Facultad de Medicina Veterinaria y Exotermia, doctora Rosa Elvira Núñez Anitta. En la categoría Premio Estatal de Divulgación, la profesora investigadora de la Facultad de Biología, doctora Martina Medina Nava. Y en la categoría Premio Estatal de Labor Científica con Perspectiva de Género, la profesora investigadora, doctora Ana María Méndez Puga. Además, los estudiantes Paris Garibay, Oscar Yahuaca, Aydil Tiznado, Edson Acosta, Ritzania Flores y Marisa Vera Reye, por haber presentado una de las 10 mejores investigaciones. Paralelamente, el rector Nicolaita entregó reconocimientos a los equipos femenil y varonil de fútbol sala, quienes recientemente registraron una destacada participación en competencias nacionales, como fue la medalla de oro en el Campeonato Nacional Universitario de Fútbol Pardas 2021, celebrado el mes pasado en Huastepec, Morelos, donde el equipo varonil venció al equipo tecnológico de Monterrey. La semana pasada, el rector Raúl Cárdenas Navarro asistió a la sesión del Consejo de Rectores de Consorcios de Universidades Mexicanas, la Cumex, a donde pertenece nuestra universidad por contar con el 98% de su matrícula acreditada. En esa sesión se presentaron las convocatorias de Beca Santander Universidades, la convocatoria al Diplomado Formación de Gestores de Acreditadores por las IES y la convocatoria del programa Cátedras Cumex 2022, mismas que vendrán a fortalecer el quehacer académico de los Nicolaitas. Cabe señalar que en este evento el rector estuvo acompañado por el Coordinador de Planeación, Infraestructura y Fortalecimiento Universitario, Julio Vargas Medina. Y en otra información le comento que la Facultad en Ingeniería y Tecnología de la Madera celebró 48 años de vida. Vayamos con la información. Durante el acto de aniversario de la Facultad en Tecnología de la Madera, la doctora Isabel Marintello, coordinadora del posgrado Nicolaita, dijo que es una facultad que se ha adaptado a los cambios. A 48 años de haber abierto sus puertas a estudiantes nacionales e internacionales, la facultad ha trabajado en proyectos de investigación de impacto nacional e internacional, ha logrado que su licenciatura se reacredite, así como que sus programas de posgrado pertenezcan al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Así lo mencionó durante su discurso el doctor David Raya González. Esto para nosotros es muy importante, ya que nuestros egresados pueden trabajar en más de 32 países del mundo. Quiero comentarles también que esta acreditación solamente la tenemos dos ingenierías, una que es la Facultad de Ingeniería Civil y nosotros. El doctorado y la maestría en Ciencias y Tecnología de la Madera tienen reconocimiento con ASIC gracias al trabajo que se ha hecho. Al hacer uso de la voz, la coordinadora del posgrado general, María Isabel Marín Tello, en representación del rector Raúl Cárdenas Navarro, señaló que en la década de los 70 y 80 era común que los jóvenes estudiaran para técnicos forestales y ahora estudien Ingeniería en Tecnología de la Madera y los conecte con su realidad. La comunidad de la facultad es muy fuerte y tiene programas excelentes, así lo dijo Marín Tello durante su mensaje y dijo que no se han cerrado a los cambios al impulsar nuevas carreras. Tecnología de la Madera no se ha cerrado a los cambios, les han puesto nuevos retos, están impulsando unas carreras con otras unidades académicas y eso es bueno. El trabajo de colaboración con otras dependencias de la universidad sin duda nos va a enriquecer a todos, a ustedes como Ingeniería y a los otros con la experiencia que ustedes tienen en el trabajo. Durante este acto estuvieron también presentes la doctora Nelly Flores, jefa del posgrado de la facultad, la maestra Violeta Piedad Trujillo y el estudiante del campus de Ciudad Hidalgo, Héctor Soto López, donde se entregaron reconocimientos a estudiantes con los mejores promedios, profesores y empleados destacados. A un inicio le comenté que esta semana fue de muchos aniversarios en esta universidad y en esta ocasión le comento sobre la facultad de Biología que celebró el 48 aniversario de su fundación. En este contexto, el director de esta dependencia Nicolaita, Juan Manuel Ortega Rodríguez, aseguró que este periodo de pandemia representó una oportunidad de crecimiento y oportunidad de innovación en materia educativa. No obstante, expuso la necesidad de la actualización docente en el rubro tecnológico ante el aprendizaje remoto como aspecto central de la formación de los estudiantes. Antes de ir a esta breve pausa, le enviamos una felicitación a toda la comunidad de la Facultad de Arquitectura por su aniversario. Enhorabuena y en este momento, ahora sí nos vamos a una pequeña pausa y regresamos aquí a Los Nicolaitas. Gracias por continuar aquí en Los Nicolaitas y llegamos a la entrevista con Fernando Jaramillo que platicó con nuestro amigo, el investigador, doctor Arturo Chacón Torres. ¿Quién nos cuenta si benefició o no al lago de Cuitseo la pasada temporada de lluvias? Vayamos con ellos y conocer estos detalles. ¿Qué tal amigos de Los Nicolaitas? Efectivamente ya estamos en esto que es la entrevista y hoy me da mucho gusto recibir a manera de distancia como lo hemos estado haciendo por las contingencias que ahora se presenta al doctor Arturo Chacón quien es investigador de nuestra máxima casa de estudios. Con él hemos tratado algunos temas muy importantes acerca de la recuperación o el desequilibrio que hay en los lagos de Michoacán y en específico de Páscaro y Cuitseo. Y precisamente vamos a abordar el tema del lago de Cuitseo sobre la pasada temporada de lluvias y si realmente hubo o no recuperación. Doctor, ¿cómo está? Los saluda a la distancia. Muchas gracias, Fer. Un saludo para ti y todo tu amable público. Oye, doctor, pues ya entrando en materia ¿Qué ha pasado con el lago de Cuitseo en los últimos meses? Hubo una temporada de lluvia que podemos considerar buena y si realmente aportó algo a este lago. Bien, la temporada de lluvia no fue tan buena. Lo que está sucediendo desde el punto de vista de variabilidad climática es que se concentra la lluvia en unas cuantas semanas. No se distribuye a lo largo de la extratemporada lluviosa como debería de ser. Ahora, cuantificando, si hablamos de la cantidad de lluvia estamos todavía por abajo de lo que realmente deberíamos de recibir. Vamos a decir que recibimos máximo el 65-70% de la lluvia que se recibe a lo largo de 30 años en promedio. Entonces, ya las lluvias se suspendieron y eso es un problema alarmante. El caso del lago de Cuitseo se recuperó temporalmente. No quiere decir que esté garantizado su profundidad para la próxima temporada de secas. Entonces, hemos estado visitando el lago y nos hemos encontrado en la parte central una profundidad de 1.60, unos 60 centímetros. Mientras que en el lado occidental donde están las tolvaneras tenemos profundidades de 50-60 centímetros cuando mucho. Entonces, si se inicia la temporada seca el lago de Cuitseo va a estar sometido a lo que es diciembre, enero, febrero, marzo, abril y probablemente mayo porque están llegando las lluvias retrasadas. Son seis meses. A mí me preocupa que pueda evaporar esa agua. Por lo menos, el lado occidental, la zona oeste, va a quedar que es Chucándiro, Copándaro, Cuandacareo, Miguel Silva, Capacho. Esos son Jerico, Cuitseo. Son los que van a quedar probablemente con una desecación parcial y no hay suficiente agua para soportar la parte central. La única que puede sobrevivir en la zona oriental, la zona de Queréndaro, Araró, Irámoco, Francisco Villa, Estación Queréndaro, Huimbo. Doctor, para darnos una idea más clara, ¿cuánto podemos decir que aumentó en comparación del año pasado con estas aguas que recién acaban de pasar? ¿Cuál es la diferencia para darnos mejor una idea de si realmente subió un poco más y fue lo mismo o si fue menos? El año pasado estaba ya seco el lago. En estas fechas ya estaba seco, ya no había prácticamente agua. ¿Por qué? Porque se inició, tuvimos efecto del niño. Entonces, y también tuvimos efecto de la niña, que son temperaturas bajas, pero secas, o sea, no hay lluvia. Entonces, el lago de Cotillo ya el año pasado ya tenía problemas. Ya en diciembre ya no tenía agua y creo que me temo que esto que pueda pasar para la próxima temporada. O sea, vamos a tener agua en noviembre, diciembre. Vamos a ver qué nos sucede en enero, febrero. Se requiere una mayor cantidad de las lluvias, unas tres, cuatro lluvias que cayeran copiosas dependiendo de los huracanes que están en el Pacífico. Posiblemente podríamos tener el lago para el próximo año, pero es una recuperación parcial y temporal la que tenemos ahorita en el lago de Cuitseo, Doctor, aparte de esta situación climatológica que no logra o no se ha logrado abastecer realmente al lago de Cuitseo, ¿qué otros factores están impidiendo que el agua llegue al lago? Ya lo hemos dicho en algunas ocasiones, pero me gustaría que nos explicara nuevamente qué es lo que está evitando que toda esa agua llegue realmente a lo que es la cuenca del lago de Cuitseo. En principio tenemos que las cañadas y los arroyos temporales que llegan a Cuitseo se encuentran sucios, taponados, llenos de basura, falta limpieza. Esa es una. La segunda es que por el río Grande de Morea y el río Queréndaro no llega suficiente agua durante la temporada seca. Se requiere que el río Grande aporte los 50 millones de metros cúbicos que requerimos para el lago de Cuitseo. Esa es la cuota que debe entregar el río Grande de Morelia. Y evidentemente que es otro problema superior que es el problema de la deforestación en la cuenca alta, la pérdida de la humedad y estamos evaporando la humedad local que tenemos y esto evita o no permite que se presenten lo que llamamos lluvias convectivas. Es decir, son lluvias regionales. Las otras lluvias vienen del Océano Pacífico por los huracanes, pero las lluvias convectivas que son las locales se presentan cada vez menos por el problema de la falta de humedad, de alta evaporación y la pérdida del bosque. Doctor, ¿de cuánto estaríamos hablando para que el lago llegara a una recuperación estable, o sea, que permitiera que se mantuviera por un largo tiempo, por lo menos en este regreso de las lluvias para que esté en una estabilidad o normalidad y no esté haciendo este vaivén de agua? Necesita, en el lado central necesita tener un metro con ochenta centímetros para resistir la temporada seca y en el lado occidental pues necesita alcanzar por lo menos unos sesenta para poder resistir la temporada también de secas que se nos avecina. Entonces, se requieren alrededor de unos doscientos millones de metros cúbicos. Doctor, recientemente se acaba de llevar a cabo una conferencia, un congreso sobre presentación de los lagos en México. Ustedes presentaron ya una conferencia sobre la situación y son la Universidad de México que es la que más investigaciones tiene sobre el lago de Pascual, de Cuixeo y de los lagos que circundan a Morelia. Me gustaría que nos comentara un poco acerca de estos resultados. Efectivamente, se organizó, se presentó la décimo octava Conferencia Internacional de Lagos sobre Lagos en la que están participando varios países en el mundo y con sede en la Universidad de Guanajuato. En esta es en México y hay un capítulo especial incluso para Lagos de América Latina en los cuales la participación de la Universidad de Michoacana a través de los estudiantes de Ingeniería Ambiental y otras universidades que se unieron con nosotros están participando con resúmenes y hallazgos y trabajos de investigación sobre el lago de Cuixeo, sobre el lago de Pátzcuaro, el lago de Sirahuen, pero además se agregó la Laguna de la Media Luna que es de San Luis Potosí que es uno de los lagos más transparentes en todo el país y también por parte de la Facultad de Biología se presentaron los lagos Cráter que son en la alberca de Tacámbaro la alberca de Tremendo y la alberca de Los Espinos en Villa Jiménez entonces la aportación michoacana especialmente fue muy fuerte en este evento y este especialmente en el capítulo de Lagos de América Latina Doctor pues siempre usted trabajando arduamente en esto que son lo procurar por lo menos investigación sobre el rescate de los lagos una situación muy complicada y siempre mostrándonos datos muy interesantes le agradezco mucho por la entrevista podremos hablar mucho más tiempo yo creo que es necesario que preparemos un programa especial para ello porque lo requiere es un tema muy amplio que no alcanza a cubrirse en esta pequeña sección de entrevista pero le agradezco como siempre su participación estamos en sus órdenes podemos hacer la plática cuando deseamos muchas gracias doctor que esté muy bien hasta luego que le vaya muy bien bueno yo lo mando a más información aquí en su programa los Nicolaitas vamos a una pausa y regresamos con más vamos con los aniversarios el Instituto de Investigaciones Históricas llegó a 34 años de vida académica durante dos semanas de actividades mostrarán a la comunidad sus trabajos de investigación como fue el caso de una exposición histórico musical además presentarán su página web el Instituto de Investigaciones Históricas se colocará en la era de innovación digital para dar a conocer el trabajo de más de tres décadas de investigación durante un acto a manera a distancia y presencial respetando todos los protocolos de higiene y seguridad el Instituto de Investigaciones Históricas celebró su aniversario número 34 durante dos semanas de trabajo mostrarán las actividades de los académicos que han realizado para poner al Instituto en la era de la innovación digital que esta pandemia los orilló entre ellas destaca un catálogo de publicaciones digitales que difundirá el trabajo editorial de 35 investigaciones así como la página web la titular de este instituto Rosario Rodríguez Díaz nos da los detalles dar a conocer cómo el instituto ha migrado de una página web muy tradicional ahora a una plantilla más moderna este proceso y este esfuerzo se inserta dentro de esta dinámica que las autoridades centrales de la universidad han imprimido en el desarrollo de las tecnologías de la información y que está encabezado por el departamento de cómputo entonces el instituto se une a esta innovación a hacer páginas web de cada dependencia más amables más incluyentes donde los diferentes sectores profesores administrativos la comunidad estudiantil se vean reflejado y que sea muy que sea muy amable y a la vez atractiva y que invite a a conocer todas la las actividades no sólo de investigación y de docencia sino también de vinculación que el instituto ha desarrollado durante más de tres décadas dentro de las actividades se hizo la presentación de la exposición histórico musical ecos vibrantes del pasado acercamiento al rescate de la memoria musical de Morelia en el siglo XIX donde participaron el cuarteto de cuerda michoacán el coro de la facultad popular de bellas artes y la exposición de documentos históricos musicales estuvo a cargo del doctor Gerardo Sánchez Díaz la doctora Rosario Rodríguez nos cuenta que este evento se realizó por primera ocasión con música del siglo XIX con lo que se contribuye a la preservación y el rescate del patrimonio artístico musical cultural la próxima semana se realizará también el quinto taller de historia militar para que estén todos atentos y continuamos con la información dentro de la quinta jornada de inclusión y equidad de género construyendo la cultura de paz se presentó la conferencia magistral ley olimpia y violencia digital porque queremos estar seguras también en internet a cargo del activista olimpia coral melo cruz vayamos con la información de Sara Galeote dentro de la quinta jornada de inclusión y equidad de género construyendo la cultura de paz la casa de hidalgo recibió en días pasados la visita del activista olimpia coral melo cruz quien ofreció la conferencia magistral ley olimpia y violencia digital porque queremos estar seguras también en internet durante su intervención sostuvo que la política institucional de inclusión y equidad de género tiene como objetivo impulsar desde un enfoque de interseccionalidad el desarrollo en igualdad de las personas que forman parte de la comunidad universitaria sin distinción de género origen étnico nivel socioeconómico preferencia sexual religiosa política discapacidad entre otras esta política apuntó se lleva a cabo en coordinación con las y los enlaces institucionales de inclusión y equidad de género de cada una de las dependencias académicas en este sentido el secretario general de la universidad michoacana pedro matavásquez subrayó que las acciones realizadas en el marco de esta política institucional han implicado diferentes estrategias que incluyen actividades de sensibilización y capacitación para la comunidad universitaria a continuación le presento una investigación del doctor Cuauhtémoc Saint Romero sobre la migración asistida del Avis religiosa mejor conocida como Ollamel en el nevado de Toluca como una medida de adaptación al cambio climático vayamos con él Ollamel Avis religiosa es el árbol en el que se posa de manera exclusiva la mariposa monarca de las poblaciones migratorias que vienen de Canadá a la reserva de la biosfera de la mariposa monarca en el centro de México algunos modelos de cambio climático indican que el hábitat climático propicio para este árbol va a desaparecer por completo para el año 2090 si logramos establecer poblaciones de Avis a mayor altitud que donde se encuentran actualmente podríamos establecer sitios de estancia invernal para la mariposa monarca bajo un clima futuro estamos aquí para establecer un ensayo de trasplantes recíprocos de Avis religiosa Ollamel Sacrefer a distintas altitudes en el nevado de Toluca para compensar los efectos del cambio climático porque la temperatura que ocurre a cierta altitud por el cambio climático va a ocurrir a mayor altitud esto esto le llamamos migración asistida migración porque estamos moviendo los árboles en altitud asistida porque requiere la asistencia humana protegida migración asistida protegida porque usamos arbustos árboles abajo usamos otros arbustos preexistentes que ya estaban aquí como protectoras le llamamos plantas nodrizas este sitio es el más alto 4.000 metros tenemos un sitio de 3.800 3.600 y 3.400 los lugares específicos donde plantamos las parcelas las ponemos siempre en sitios perturbados es decir no estamos quitando árboles de pinos Harvey que ya están aquí sino estamos aprovechando los sitios perturbados en este caso seguramente por un incendio la tragedia del cambio climático no es solo su magnitud sino la velocidad a la que ocurre que impide que los mecanismos naturales de dispersión de semilla les permitan a las poblaciones naturales irse adaptando a los sitios donde ocurre el clima que les favorece el reto es que en el presente el clima proyectado en el futuro todavía no ocurre si está en curso un cambio climático pero todavía no ocurre la temperatura proyectada para 2030 entonces si uno mueve altitudinalmente demasiado la fuente de semilla es posible que haya daño por heladas y daño por heladas muy severo y no sabemos que tanto las podemos mover sin que se mueran en el presente pero que estén vivas en el futuro acopladas al clima futuro ese es el reto y ese es el centro de nuestro tema de investigación por esta ocasión me despido a nombre de todos mis compañeros del equipo de producción soy Uri Servín y los espero la próxima semana en una edición más de Los Nicolaitas además los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales y nos encuentran en Facebook Twitter y YouTube como TV Nicolaita hasta la próxima semana ¡Suscríbete!